Pues el día de hoy te voy a enseñar las diferentes líneas de pesca para lovina que existen que vienen siendo como monofilamento, fluorocarbono y trenzada y hay una nueva que llegó al mercado que es una híbrida es entre monofilamento y fluorocarbono entonces si tú acabas de adquirir un combo y no sabes qué línea ponerle quédate con nosotros aquí en el video, te voy a decir todas sus cualidades qué características tiene cada una de ellas y así para que tú sepas qué línea ponerle a tu carrete también te voy a decir qué nudo se adecua a cada una de las líneas en lo particular lo que más me gustan a mí entonces quédate con nosotros y espero que te guste el video Bueno, vamos a empezar primero con una línea que para mí es una línea que es muy barata primero que nada vamos a empezar con la línea de monofilamento esta línea como su nombre lo dice es de un solo finamento es una línea muy antigua, una línea muy barata yo creo que fue la primera que salió en el mercado es una línea muy elástica y al momento de ser muy elástica pierde mucha sensibilidad esta línea lo que tiene también la de monofilamento es que flota al momento de caer al agua no se hunde, flota lo que tiene esta línea que a mí no me gusta tanto pero hay unos que dicen que es una cualidad es que tiene mucha memoria esta línea tiene demasiada memoria entonces voy a mostrar en un video cómo hace la forma de tu carrete quiere decir que tiene memoria quiere la forma del carrete cuenta que tú haces tu tiro y miren, va tomando la forma del carrete y pues no está padre miren cómo se hace toda la memoria entonces, pues nada más para que tengan cuidado ¿Cómo podemos usar esta línea monofilamento? bueno, para mí en lo particular me gustaría usarla en aguas cristalinas es especial para usarla con curricanes debido a que esta línea como tiene mucha elasticidad al momento de que la lobina o el pescado agarra tu señuelo que está haciendo sus jalones tiene mucha elongación entonces eso hace que amortigüe un poco el golpeteo y no le saques el señuelo de la boca como la línea flota pudiéramos usarlo también con señuelos superficiales o con curricanes superficiales para esto, para que le ayude a estar un poquito más en la superficie hay que checar el diámetro es muy importante checar el diámetro de las líneas ahorita les voy a mostrar más o menos cómo varían los diámetros de cada línea a mí me gustaría usar esta línea en cañas medium heavy en cañas light como les digo, o sea, para usar más que nada curricanes cañas medium heavy en lo personal no me gustaría usarla en una caña heavy ya que al momento de hacer mi hookset como va a estirarse puede que no enganches bien tu lobina bueno, ahora sí nos vamos a pasar a la línea de fluorocarbono esta línea lo que tiene es casi invisible cuando toca el agua yo creo que casi, casi podría decirse que es invisible es una línea rígida pero es un poco elástica pero tiene un poquito de elasticidad lo que tiene esta línea al contrario de la monofilamento es que esta línea se hunde fácilmente tiene un poco de memoria esta línea es excelente para mí es preferible usarla en aguas muy cristalinas es excelente para usarlas en aguas cristalinas esta línea la pudieras usar en curricanes o la pudieras usar también con arreglos texas o en arreglos power fishing cuál es la debilidad de esta línea que mi amigo Luis y yo lo hemos platicado y conforme hemos ido a pescar nos ha pasado esto esta línea cuando rosa mucho con los palos o con los troncos tiende a reventarse yo creo que esa es su debilidad es lo que hemos dado cuenta en sus comentarios díganos qué les ha pasado bueno aquí vamos a hacer una prueba más o menos para que se den idea con la línea de fluorocarbono aquí con madera bien bien fíjense no aguanto absolutamente nada con la madera de fluorocarbono entonces no es tan errado lo que estábamos pensando es muy importante checar también el diámetro de las líneas yo uso mucho la de 20 libras a mí me gustaría usarla esta línea con el nudo San Diego esto se lo voy a mostrar es un nudo que en lo personal yo cuando agarro la línea fluorocarbono uso mucho este nudo el nudo San Diego siento que es como que el más adecuado para ella es una idea a mí me gusta hacerla con línea de fluorocarbono tenemos la línea al arillo de aquí perdón por el aire vamos a unir las líneas de esta manera y únicamente vamos a unir las líneas de esta manera y le vamos a dar tres vueltas uno dos tres y ahora vamos a agarrar este loop que nos quedó aquí metemos nuestra línea excedente y la ponemos aquí sería así nada más nada más lubricamos nuestra línea y salivito para que resbalen me gusta dejarle poquito bueno le dije mucho pero poquito por cualquier cosa y yo utilizaría esta línea en combos medium heavy heavy pero con un líder como es un líder pondríamos más que nada 30 centímetros un metro de línea de fluorocarbono con una línea trenzada la uniríamos ahorita les voy a decir como las vamos a unir así es como me gustaría usarlas sería una forma ideal de combinar ambos de dos líneas entonces bueno nos vamos a pasar a la línea trenzada la línea trenzada es una línea de varias hebras dependiendo de la marca son las hebras que tienen por ejemplo a mí me gusta usar mucho la suffix y esa trae ocho ocho hebras esta línea es totalmente rígida y al momento de ser muy rígida tienes mucha sensibilidad al momento de tirar tus señuelos puedes sentir las piedras puedes sentir el fondo para mí es una línea muy importante al momento de usarlo en palos en hierbas para mí es ideal el único detalle que tiene es que es muy visible realmente cuando vamos a pescar a lugares donde está el agua muy cristalina lo que usamos o en lo personal lo que yo uso es uso un pedacito de líder un pedacito de línea fluorocarbono para que ese pedazo no alcancen a ver las lovinas mi línea porque como les digo la línea trenzada es muy visible se ve en aguas cristalinas si pudiera diferenciar entre que tengas éxito y no porque las lovinas pues la verdad es que si alcanzan a ver tu línea en las piedras también tiende a reventarse se raspan y como son hebras como de textiles entonces pues tienden a estarse reventando o a estarse dañando y pues es probable que se te revienta esta puedes usarla por ejemplo aquí como en aguas como esta son ideales para usarlas en aguas como esta como verdosas como no tan cristalinas como revueltas entonces son ideales para usarlas aquí cuando hay lugares muy profundos con esta línea pueden ser unos 20 pies y aún sigues teniendo mucha sensibilidad porque como es una línea muy rígida pues te sirve bastante el diámetro de esta línea por ejemplo yo uso líneas de 65 o de 40 libras entre las de 65 trae 0.40 más o menos de diámetro entonces les voy a mostrar más o menos cuánto trae de diámetro cada una de las líneas pues como dato razonar más para decirles que les hacía mucho énfasis en lo del diámetro de la línea entonces lo que quiero que entiendan más o menos de la línea es que más esté grande o más diámetro tenga la línea vamos a tener más resistencia con el casteo y vamos a tener un casteo más corto menor diámetro mayor casteo entonces pues nada más para que tomen eso en cuenta espero les sirva algo lo que les estoy comentando esperemos que tengan una buena pesca con estos tips que les estoy dando espero les guste rosa a mí me gusta usar esta línea con el nudo con un nudo palomar ahorita les voy a enseñar otro nudo que es muy efectivo pero a mí en lo particular me gusta usar esta línea con el nudo palomar esta línea es ideal para usarlas en cañas heavy o extra heavy lo que tiene esta línea es que no tiene nada de memoria es muy difícil que se te enrede se te enreda obviamente a mí se me ha enredado pero para mí es una de las líneas que es muy duraderas y que la verdad te ayudan bastante Richard Luis y yo siempre la usamos y nos gusta bastante usar esta línea ¿no? entonces bueno racita también y como dato me gustaría decirles con la línea trenzada tienen que tener un poquito de cuidado ya que si por ejemplo traemos una línea ya de 40 libras 65 libras hasta de 80 libras al momento de que se te enrede la línea ya no puedas sacar tu señuelo pues al momento de quererla estirar a mí me ha pasado que yo me he cortado hasta el dedo entonces nada más les digo que tengan mucho cuidado con la línea trenzada porque para reventar la batalla es bastante y si te puede cortar el dedo hay que tener cuidado con eso nada más como dato también me gustaría decirles que la línea trenzada también en la línea trenzada más que nada o en todas tus líneas cuando vayas a pescar al finalizar ya tu día de pesca y al otro día que vayas a ir a pescar de preferencia cortale un tramito y hace un metro ya que pues la línea trenzada tiende a pues es duradera pero ya ves que pues puede estar pescando en palos en piedras y puede que esté dañada tu línea no te des cuenta y en una de esas pues tengas dañada la línea tengas una buena captura y se te reviente la línea entonces de preferencia pues te recomiendo que le quites aunque sea no sé un metro más o menos para que no tengas ese problema que se te vaya a reventar la línea le voy a mandar le voy a enseñar más o menos ojalá ahí se pueda ver más o menos cómo se ve la línea yo ya tuve un día de pesca anteriormente y miren no sé si se alcanza a ver esperemos si sí a ver pues solamente como dato sería es bueno decírselos no le voy a pasar una tragedia que tengan una buena captura y pues la pierdan porque no no tomaron esa precaución entonces como les digo siempre siempre estamos aquí para decir buenos tips y si alguien tiene algún comentario que no lo hagas a ver aquí en el video bueno rosa y si no sabes hacer el nudo palomar te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas y te vayas al video y veas cómo se hace el nudo palomar te voy a enseñar otro nudo que se me hace muy bueno muy resistente mejor que el palomar la verdad es que no es tan complicado déjame te lo enseño sería de esta manera vamos a agarrar nuestra línea principal le hacemos un doblez así como si fuéramos a hacer el nudo palomar hacemos un doblez y luego la vamos a meter a nuestra línea en este caso es un jig pero para que más o menos se den una idea lo metemos al arillo y este es bien simple miren va a ser como el nudo San Diego como quien dice doble entonces ya quedamos así juntamos las líneas hacemos así juntamos las líneas ya unidas y le vamos a dar tres vueltas uno dos tres tres vueltas y hacemos lo mismo metemos metemos la línea excedente en el loop o en el arillo que se hizo en este ya saben hay que siempre mojarla mojamos y estiramos bien ya nada más le cortaríamos estas tres líneas excedentes verdad esto es más que nada para así nos quedaría de esta manera y se nos haría uno bien resistente muy muy resistente como resumen lo ideal para mí es usar línea trenzada con un líder de fluorocarbono entonces espero te haya gustado este video compa y no olvides suscribirte y darle like no olvides la la